Y acá estamos, arriba de la escalera de la chancha, como se conoce a este Boeing 737-200, que tuvo un traslado un tanto accidentado. En principio a esta hora tenía que estar ya en la República de los Niños, pero en el momento de trasladarse a la altura de Alejandro Korn, empezó a llover de manera copiosa y es por eso que tuvieron que interrumpir el traslado. Y Vialidad Nacional les pidió a los responsables de este traslado que volvían al punto de origen aquí, en Ezeiza, Martín. ¿Qué complicaciones con la lluvia? Muy complicado. Realmente la verdad que este es un proyecto muy importante. Es muy bueno. Ustedes verán lo que es el tema del traslado de un avión tan histórico como es este. ¿Cada uno de estos camiones mide cuántos metros? Porque son tres los que trasladan. Son tres. Tenés uno de 40 metros, que es el que está trasladando el fuselaje, y tenés dos camiones un poquito más chicos de unos 25 metros aproximadamente. Miren cómo vemos acá el lugar donde se colocan las valijas, porque vemos también el avión por dentro. ¿O qué se traslada acá? No. Esto en realidad son los tanques de combustible el avión, lo que están viendo. Va todo dentro del ala. Ahí están, como están observando. Bueno, para ingresar a las alas hubo que sacar los pisos de adentro, así que bueno, fue un trabajo que llevó más de dos meses de la gente de la empresa iCraft, que la verdad que se han portado increíble. Para poder verlo por dentro vamos a tener que ir a la República de los Niños. Va a haber que ir a la República de los Niños porque, bueno, hay que ponerlo en condiciones, ¿no? Eso es lo que queda del proyecto más que nada, el tema de recondicionarlo. Claro, y veíamos ahí que el avión tiene sus signos de haber sido, digamos, de haber trasladado a presidentes y también de haber sido un avión ejecutivo. Bueno, este avión tiene una historia, bueno, una historia muy interesante. Este avión fue el avión que en 1982 trasladó a los, bueno, excombatientes de Malvinas, era quien, el avión encargado de llevarlos a Puerto Argentino y también de llevar las municiones, aunque no lo crean. Bueno, después el avión, se hace un avión, cuando termina la guerra con Malvinas, se transforma en avión de pasajeros, un avión de cabotaje. Y en el año 2001, Aerolíneas Argentinas decide hacer un avión ejecutivo, un avión VIP en realidad, donde, bueno, ellos lo que quieren hacer es hacer vuelos para gente que, bueno, que empresas importantes, ¿no? Lo utiliza YPF, lo utiliza Carlos Menem y al final, como ven en el escudo, lo utiliza Néstor Kirchner para cuando se lleva a reparar el tango 01. ¡Aní! Bien, y vemos que detrás de este... Sí, Rodolfo. ¿Dónde están las alas? ¿Se ven? O sea, vienen los camiones de atrás. ¿Dónde están las alas? Claro, eso te quería mostrar justamente. Detrás del avión están las ruedas en el camión de atrás y al lado están las alas que están compactadas. ¿Es así, Martín? Exactamente, están las alas y el timón de cola, porque ustedes si miran para arriba, el avión, bueno, le falta el timón de cola porque si no es muy complicado pasar por lugares donde tenés cable, donde tenés semáforos, que eso va a haber que correrlo todo, se encarga la gente de seguridad vial. Pero bueno, va a haber que correr cables, correr carteles. Bueno, es un operativo, pero bueno, todo sea por los chicos, ¿no? Que es lo principal del proyecto. Martín, a ver, mañana hay probabilidad de lluvias y de tormentas. Te lo advierto ya para que prevean. Mañana si hay probabilidad de lluvias, no se sale. Mirá, si hay probabilidad de lluvias por un tema de seguridad, preferimos no salir. Es preferible respetar un poco a la gente de tránsito y decir, bueno, aguantamos dos o tres días más y nos arriesgamos a que no ocurra ningún accidente, que es lo fundamental. Llegar, va a llegar. Van los tres camiones, van los camiones uno detrás del otro y en todo caso, si eso es así, ¿de cuántos metros estamos hablando? Porque es muy conflictivo para pasar y demás. Mirá, tenés un camión que es el principal, que son 40 metros de camión. Y después tenés aproximadamente cuatro camiones más que ahora no se ven porque uno se ha retirado hoy a la mañana, pero va a volver, que son de 25 metros. Más la grúa, la grúa grande, que van a ser unos 20 metros más, y las motos y los vehículos que vayan siguiendo el recorrido, ¿no? ¿Qué te estás hablando? O sea, es muy importante. Es un... Casi 200 metros. Si sumás, asusta muchísimo. La verdad que yo ayer lo vi salir de Ezeiza y realmente yo le decía a mis socios, aprovecho de mandar un saludo a Alberto, a Marcelo, Marcelo Francisco, Eduardo Berri. Mandamos un saludo a todos. Escuchame, cuando van por el peaje, en el peaje, pagan los camiones, paga como avión. No, yo creo que van a pagar los camiones, eso no sé, como lo arregló Paulini, pero yo calculo que van a pagar como camión, no creo que paguen como avión. Si no estamos al horno porque no va a salir caro. Claro, olvídate. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que la lluvia deje en los próximos días que llegue allí a la ciudad del Niño, en Gonete, en La Plata, para que el proyecto este de que los chicos puedan verlo en ese lugar tan particular de La Plata se haga realidad. Gran abrazo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y como te decía, le mando un saludo a Alberto y a los chicos, a los socios míos. Gracias por todo.